Hola amigos, el ex presidente Álvaro Uribe inició conversaciones con Rodolfo Hernández al ver, que con su propio candidato Oscar Iván Zuluaga no podrá conseguir la presidencia, suscríbete a nuestro canal y comparte si te gustan las noticias políticas. El discurso del exalcalde de Mucaramanga Rodolfo Hernández es que no hará alianzas con ninguna coalición ni partido político antes de la primera vuelta presidencial. Un discurso que le ha valido para rechazar invitaciones que se le han hecho desde diferentes alianzas como la coalición Centro Esperanza y el mismo pacto histórico. En las mas recientes encuestas que exponen la intención del voto de los colombianos, el polémico empresario Subeillas ubica detrás del Lidia la Colombia Humana, superó a candidatos anunciados como el del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, y también a los precandidatos del llamado equipo por Colombia donde están otros exalcades como Alex Char y Federico Gutiérrez. Ese aumento de la intención de voto hace que el candidato sea atractivo para los grupos políticos que no lograrían asegurar su paso a segunda vuelta y en ese contexto se conoció este viernes a través de la periodista Darky King de la FM, que el uribismo estaría dispuesto a apoyar la candidatura del bumangués. Contó la periodista que en los últimos días incluso hubo conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, y Rodolfo Hernández. Allí se aclaró que el candidato no hará ningún tipo de alianzas pero que si recibiría los apoyos que quieran darle. Y que después de las consultas de marzo este apoyo se podría materializar. Cabe notar que, Oscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, agradeció la invitación de tres de los cinco precandidatos del equipo Colombia, a formar parte de la coalición de derecha, pero que no hará parte de una alianza que, opera desde los vetos, y no toma decisiones asertivas y oportunas. A través de un comunicado, el precandidato respondió a los precandidatos de la alianza, el exgobernador de Antioquia Federico Gutiérrez y a los congresistas David Barguila y de Elizarazo, agradeciéndoles la apertura que han manifestado a construir un camino de unidad, sin embargo, señaló que a los colombianos no les interesan los vaivenes de la mecánica política. Ustedes me conocen muy bien, saben que soy una persona paciente, que mi liderazgo siempre busca construir consensos en medio de las diferencias. Saben, que también, Colombia necesita señales de determinación y claridad, no de vacilación e incertidumbre. Gracias amigos, ¿qué opinas de estos esperados acercamientos del uribismo y su gran amigo Rodolfo Hernández? Comenta y compártete vídeo si te gustan las noticias políticas.